Tomás Fineski, debutando este fin de semana en el TC2000. Un poco comentame las sensaciones de lo que es esta experiencia en estos autos totalmente distintos a los del turismo pista. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que bien. Un muy buen primer contacto con el auto, con la pista. Algo distinto a lo que estoy acostumbrado a manejar. Pero dejó sensaciones muy lindas. La verdad, funcionamos mejor de lo que esperábamos. Estamos ahí, prendidos dentro de los 10, de los 8. Así que, nada, hay que estar tranquilo. ¿Cómo se fue dando esta posibilidad? Que fue un poco sorpresiva. Sí, bueno, pareció todo medio de golpe. Ayer a la tarde me llama Damián, mi primo, y me dice prepárate todo, que te venís a Rosario, te podés subir al auto. Así que, bueno, no lo doy un segundo, armé todo en dos minutos. Y después, como me confirmó, me vine. Así que, nada, agradecido a todo el equipo. Fineski Racing. ¿Cómo te preparás de cara a lo que resta de la actividad? Porque tuviste la hora de tanda para girar y ahora se viene la clasificación aprovechando un auto que todavía también estás conociendo. Sí, seguro. Lamentablemente no pude conocer el auto con gomas nuevas porque tuvimos una falla en el motor, en el segundo grupo, en la segunda media hora, digamos. Así que todo lo que giré fue en la primera media hora. Como te digo, sensaciones muy buenas. Creo que hay para aprovechar mucho la goma nueva, más en este circuito que tiene todas curvas de tracción. Vamos a ver ahora con qué nos encontramos en la clasificación. Les voy a girar todas las vueltas. Tommy, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana en esta incursión en el TC2000. Vale, muchas gracias. Agradecerle a toda la categoría y a todo el equipo. Gracias. Gracias.